Se estrella en Nocturno este cortometraje, que lo protagonizo en dibujito. Es algo muy particular eso, verse actuando en el dibujito, porque Elian Gerin, que es el director del corto, me convoca para este proyecto. Yo ya había trabajado con él en una serie web. Y bueno, el proceso fue muy interesante, porque era, por un lado, enviarle a Mako, que es quien dibujó el cortometraje, enviarle fotos, enviarle pequeños videos con movimientos. Y así él fue construyendo ese personaje. Y a la vez fui conociendo la historia, y en su momento grabamos la voz. Yo lo que sí actúo allí es escondiendo la voz del personaje, lo cual fue una experiencia completamente nueva, porque es como bien me decías vos, Claudio, hace un rato, es como hacer un radioteatro. Es muy parecido, porque uno tiene que imaginarse la situación, solamente con los dibujos del storyboard, digamos, que estaba allí. Los dibujos todavía no estaban en montaje. Entonces, bueno, le fuimos poniendo el ritmo allí, por supuesto, con Elian y con el sonidista, con Cachay. Así que bueno, fue una experiencia maravillosa, realmente. Y aparte, el producto es alta calidad. Impresionante lo que salió. Muy bien, seguimos presentando contenidos. Es un espacio peatonal a donde circulan muchísimos vehículos. Hay una cantidad de gente que no se puede creer. Hace un rato atrás llegamos temprano, y había poquita gente porque estaba abriendo el parque, pero media hora después ya está llenísimo esto. Así que imaginate lo que fue el fin de semana. Vacaciones en el parque es un hecho singular, maravilloso. Pero no termina acá, porque la propuesta del parque es muy amplia, de muchísima calidad y sigue. Vamos a escucharlo a Matías, que nos cuenta las próximas fechas de este increíble hecho que es Frankenstein. Sí, escuchá. Lo esperamos el 6 y 7 de agosto para un nuevo reencuentro, que tenemos la posibilidad de ver las dos últimas funciones. A las 18 horas, una obra para toda la familia, donde van a encontrar un personaje muy conocido, que está en el inconsciente de todos. Pero bueno, con una nueva historia y con muchos personajes, mucha gente en escena, 80 personas en escena, niños solistas. Así que bueno, y ni hablar con música en vivo, con la orquesta en vivo. Se van a encontrar con, como les dije, una historia nueva y no solo entretenida, sino que también con un plus de reflexión. Y una reflexión, sobre todo algo muy actual sobre el tema del bullying. Así que bueno, los esperamos y sé que lo van a disfrutar. Que hay hombres que en su soledad antes están del monte y hoy en la ciudad entran en conflictos. Oh, que hay hombres que en su soledad antes están del monte y hoy en la ciudad entran en conflictos, perdidos, partidos. Si no ves que no alcanzan las horas del día para sacar toda esa porquería. Antes de que amanezca el día y este capullo se vuelva poesía. Justamente este mes que entra, agosto, es un mes muy especial para nosotros en la Escuela de Educación Vial. Porque se cumplen 29 años de la trayectoria de la Escuela Vial. Así que bueno, por ahí reflexionamos un poco sobre esto. Y esta tarea que hacemos de corazón entre todos, todos los integrantes de la Escuela Vial. Que también surge con el apoyo de nuestro presidente, el ingeniero Sebastián Macías. Estamos muy comprometidos trabajando y tenemos confianza en que aportando a lo que es la educación, la formación. Y invitando también a quienes asisten a nuestras charlas a reflexionar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. Porque no se trata solo de normas impuestas porque sí, sino que tienen que ver con una cuestión de convivencia en este espacio público. Que es la vía pública, este lugar donde nos encontramos con todos. Y nos invita a movernos de manera más empática en ver en el otro y respetarlo. Entonces, por ahí es apuntar a eso porque no solo se trata de saber y conocer las normas, sino que de respetarlas y entender el porqué. Esa sensibilización que tenemos que tener, el entender que ocupamos este espacio y que otros también lo ocupan. Y que esta es la manera de cuidarnos entre todos. Respetando las normas, las señales de tránsito que tienen que ver con la convivencia vial en esto que es día a día nuestro transitar diario. Muy bien, la dinámica de Calidoscopio, la propuesta del día de hoy. Todo este hecho que se suscitó dentro del marco del parque con una multiplicidad de actividades. Los chicos jugando por todos lados en estas vacaciones que obviamente terminan. Sigue, sí, porque Calidoscopio sigue sábado a sábado con más propuestas de Calidoscopio. Con más proyectos que tienen que ver con la comunicación de instancias artísticas como la del Parque del Conocimiento. Con la cultura presente y como un eje transversal. Con la escuela, obviamente, en esta coproducción Canal 2 y Calidoscopio que llega sábado a sábado a las 15 horas a tu televisor. Pero preparate porque a partir del sábado que viene, agenda del Parque del Conocimiento dentro de lo que es la dinámica de Calidoscopio. Querés enterarte qué va a pasar en el Parque del Conocimiento. Querés saber qué venir a ver. Obviamente, los espectáculos son de acceso gratuito. Es un espacio de todos. Es un espacio del pueblo y es por eso que lo disfrutamos así. La semana que viene, agenda del Parque del Conocimiento en Calidoscopio. Nos vemos. Chau. Hasta el sábado. Suelta. Todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. Pa' jugar, a cantar, que tengan todos los niños, que en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Pa' jugar, a cantar, pa' jugar, a cantar. Pero plgame Jeffftamos al Buy. Ed possibility, que enran. Estamos en la escena de Lyn.